La Cámara de Diputados es una de las instituciones más importantes de nuestro país. Se estableció en 1853 de forma republicana y constitucional. Sus antecedentes fueron el Cabildo de 1810 y la Asamblea del año 13. Allí, representantes de todo el país discutían sobre cómo queríamos organizarnos los argentinos. No siempre estuvo en el edificio actual. Tuvo su sede en Paraná y desde 1861 se ubicó en Buenos Aires. Primero en la Manzana de las Luces, que es el lugar más antiguo de la ciudad. Luego, por más de 40 años, frente a la Casa Rosada y hasta funcionó en el barrio de Belgrano. Hoy, los diputados sesionan en el Gran Palacio, ubicado sobre la avenida Entre Ríos, Emblema y Patrimonio Nacional, que fue diseñado por el arquitecto italiano Víctor Meano e inaugurado en 1906. La Cámara de Diputados forma parte del Congreso Nacional, junto a la Cámara de Senadores. Es un escenario permanente de grandes debates. Para que una ley se apruebe, tiene que pasar por las dos cámaras. Las leyes son para nosotros, todos los argentinos. Los 257 diputados representan a la población de cada una de las provincias. Y bajo la bandera de la pluralidad de voces, se agrupan en más de 30 partidos políticos. Tu derecho a votar, tus obligaciones civiles y penales, tus derechos laborales, los impuestos que pagas y cientos de situaciones cotidianas más. Todo esto está regulado por las leyes que se producen acá. Muchos de nuestros presidentes democráticos han sido diputados. Como Marcelo T. de Alvear, Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. El primer diputado socialista de América Latina, Alfredo Palacios, también legisló aquí. Pero la Cámara de Diputados no solo se caracteriza por ser la casa de las leyes. Es también el escenario de múltiples actividades culturales y educativas, como conciertos de la Orquesta del Congreso, muestras fotográficas federales, entregas de premio a personalidades destacadas, simposios, charlas, capacitaciones, concursos y actividades para turismo y escuelas. Varias veces a la semana, el Palacio abre sus puertas al público con sus visitas guiadas y cuenta con la segunda biblioteca más grande del país al acceso de todos. Este edificio es el centro neurálgico de manifestaciones políticas masivas y de acontecimientos históricos, más allá de lo legislativo. La Cámara de Diputados fue, es y será creador de nuestra historia nacional. Es símbolo de nuestro futuro como argentinos. Aquí construimos democracia.